Y ya abren las compuertas, sí, están en carrera, luchan los primeros 100 metros, Italy Price, arquitecto y afuera salvaje en los primeros, 200 metros de carrera, Italy Price, sale a dominar por un cuerpo, arquitecto al segundo lugar, al pescuezo, salvaje afuera al tercero, a dos cuerpos para el cuarto, luchan Feliu y Don Carlos R, siete cuerpos más atrás, corre último, superabuelo, entrando en la recta lejana, Italy Price, cuerpo y cuarto en la velantera, arquitecto al segundo, a un cuerpo salvaje, Don Carlos R, luchan el tercero, al pescuezo de ellos, y uniéndose a la lucha está Feliu, cuando van al poste de los 900, Italy Price, cuerpo y cuarto en la velantera, arquitecto al segundo, a un cuerpo en el tercero, Don Carlos R, al pescuezo en el cuarto, Feliu, con salvaje, ocho cuerpos más atrás, sigue último, superabuelo, en el poste de los 700, Italy Price, un cuerpo al frente, arquitecto comienza a presionarla afuera en el segundo, a un cuerpo, Don Carlos R en el tercero, medio en el cuarto, Feliu, que despega ahora, un cuerpo sobre salvaje, pasan los cinco, van a las 400 finales, arquitecto a la parte de afuera, ataca y domina por el pescuezo, Italy Price al segundo, a dos en el tercero, luchan Feliu y Don Carlos R, entrando en la recta final, arquitecto despega cuerpo y medio, Italy Price al segundo, dos cuerpos, Feliu está en el tercero, en pelea con dos Carlos R, se despega arquitecto con dos cuerpos, aquí en los 100 metros finales, sigue arquitecto por dos, Italy Price para el segundo, arquitecto, se despega aún más, ganó por casi cuatro cuerpos, Italy Price al segundo, tercero Don Carlos R, cuarto Feliu, luego superabuelo y último, salvaje. Gracias por ver el video.